Bueno, primero de todo, les quiero dar la bienvenida, un placer estar en esta reunión. Para mí es un placer y un honor coordinar este simposio y pensamos que éstas se tienen que seguir realizando y que ojalá el año próximo las podamos hacer presenciales. En esta reunión abordaremos un tema de interés central. Uruguay, con su enorme legado educativo, tiene que ayornarse a las necesidades urgentes del nuevo escenario socioeconómico global. La convocatoria desde la educación de nuestros jóvenes no tiene límites habituales de especialización de nuestras academias y este es un tema que consideramos que es de todos. En esta oportunidad, las tres academias harán sus aportes, pero no se trata de partes diferentes. Lo que aparentemente nos diferenciaba, hoy nos une. El abordaje educativo con raíces en el pensamiento científico, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería es la matriz común que es necesaria para todos. Las presentaciones de hoy están vinculadas por la necesidad de cambiar y poner explícitamente en la agenda las vertientes en las que desarrollaremos las capacidades imprescindibles que necesitan todos los jóvenes uruguayos independientemente de sus vocaciones y dónde las aplicarán. Por eso, en este momento, entonces le vamos a dar la palabra al ingeniero Luis María Rodríguez, que rápidamente voy a decir parte de su currículum. es miembro de la Academia de Ingeniería del Uruguay, ingeniero químico que desempeñó roles técnicos y gerenciales de industrias locales e internacionales. Recientemente dirigió a Montes del Plata. Ejerció desde 1977 hasta 1998 la docencia universitaria en una primera etapa en el área de Ingeniería de los Procesos Físicos de la Facultad de Ingeniería de Lodelar y luego en el área de Dirección de Empresas de la Universidad Católica. Bienvenido, ingeniero Luis María Rodríguez. Encantado que usted pueda empezar su conferencia. Bueno, estamos cubriendo en esta etapa la apertura del tema y en realidad mi objetivo fundamental es compartir una preocupación. Y es una preocupación que está generada por evidencias y esas evidencias las quiero arrancar por ellas. Tengo que aclarar que la forma como estoy mirando esto está marcada por la mirada de un profesional de esta rama de la ingeniería, por una vida de empresas y de las actividades económicas y como un uruguayo pero no como docente. No soy un experto en docencia y por lo tanto lo que puedo hablar no lo hago desde esa posición. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la realidad? Nos está diciendo, por ejemplo, que a pesar de que el año pasado fue un año malo desde el punto de vista de la evolución del empleo o del crecimiento del desempleo, hubo un descalce fuerte entre lo que había de demanda y oferta de habilidades. Y entonces, a pesar de que había gente buscando trabajo, había gente que no encontraba las empresas que no encontraban a la gente que buscaba. Pero eso no era una particularidad de Uruguay. Si miramos qué es lo que nos dicen, por ejemplo, la Sociedad Americana de Gerentes de Recursos Humanos, que es esta entidad que publica en el 2019 un informe, dice que hay una escasez global de habilidades, particularmente en el área STEM, como ellos marcan, que va desde los oficios, pasa por las habilidades medias hasta las habilidades altamente desarrolladas en el área STEM. Y en todas ellas se encuentra dificultad de poder cumplir con las necesidades de reclutamiento que esas empresas tienen. Pero además, si le agregamos lo que está pasando ahora y las consecuencias de los cambios que están dándose en este momento, estamos viendo una aceleración. Lo que veíamos en el 2019 lo vamos a ver ya lo estamos viendo agravado y lo vamos a ver claramente transformado a más debido a los cambios de hábitos que se dan en esta circunstancia. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué estamos haciendo en Uruguay respecto de la formación de nuestra capital humana, de nuestra gente para competir en este escenario? Entonces, algo que es útil y que habitualmente se mira son las comparaciones internacionales estandardizadas de aprendizajes. Y, en particular, hay una que son las pruebas PISA que acá en Uruguay se han comentado muchas veces. Las últimas de las que tenemos información ya de pronta es del 2018. es importante recordar que las pruebas PISA miden siempre en una trama de edad que son los 15 años a esos adolescentes qué niveles de aprendizaje han alcanzado. Pero, con la observación de que son sólo quienes están en el sistema educativo. O sea, que si nosotros consideramos esa restricción, lo que sabemos es que en países donde el abandono educativo, la deserción educativa es alta, el promedio general es peor que lo que se ve en la prueba PISA porque no se mide y es alguien que se fue del sistema de educación. Este cuadro que estamos viendo acá lo que nos muestra es para yo me lo bajé directamente de la página web de OCDE que es quien organiza estas pruebas y agrupé acá los resultados de los promedios que tienen en lectura, matemáticas y ciencias siempre son en tres áreas las pruebas en tres disciplinas lectura, matemáticas y ciencias para un grupo de países de la OCDE que seleccioné filtré y agregué algunos países que participan de las pruebas pero no son miembros de la OCDE que están al final. Marqué en celeste como corresponde a Uruguay y en un tono naranja a Finlandia que me parece interesante tenerlos como países con los cuales Finlandia con el cual tenemos bastante relación en particular yo por mi actividad profesional la he tenido y lo conozco bastante. Ahora, este cuadro lo que nos muestra es que en las tres áreas de disciplina lectura, matemática y ciencia tenemos una media que en el caso de Uruguay se distancia alrededor de 100 puntos de los que están en el buen desempeño en los niveles altos y eso se repite en todos los casos y vemos que claramente está en otra liga digamos. ahora a veces es difícil interpretar sobre todo para quien no está muy ducho en estos temas cuál es el impacto que tiene esto qué significan 100 puntos entonces uno puede hacer otra cosa que es la próxima mirada que estoy proponiendo acá que es mirar dentro de cada uno de los áreas temáticas el grupo que estuvo que estuvo en el nivel inferior que en este caso es por debajo del nivel 2 de la prueba que son digamos los que pueden considerarse de capacitación insuficiente competencia insuficiente y los que están por el nivel 5 o superior que son los que podríamos llamar excelentes entonces para cada una de las disciplinas y para cada país tenemos un porcentaje de los de qué grupo qué porcentaje de los jóvenes que hicieron la prueba están insuficientes qué porcentaje están excelentes de nuevo tenemos todos los números y eso ya nos empieza a llamar más la atención pero es más fácil todavía mirarlo si saco a los demás países y me quedo con Finlandia y Uruguay y si me quedo con Finlandia y Uruguay veo por ejemplo que hago la relación entre el tamaño o el porcentaje de los insuficientes o que no alcanzan el nivel requerido es en lectura tres veces Uruguay más grande que Finlandia en matemática 3,4 en ciencia 3,4 pero si hago el ratio de los excelentes veo que Finlandia tiene nueve veces el porcentaje de excelentes en lectura 10,8 en matemáticas o 17,2 en ciencia otra cosa interesante es mirar el nivel de equidad o distribución interna que hay entre los extremos y vemos que en Finlandia estamos en las tres disciplinas en el orden de uno entre el grupo insuficiente y el grupo excelente en el caso de Uruguay tenemos una disparidad enorme insuficiente es 27 veces más grande que los excelentes en lectura 49 veces más grande en matemáticas y 61 veces más grande en ciencia yo nunca lo había mirado de esta forma y la verdad que cuando lo vi por primera vez es choqueante dejo este tema acá y salto a otro ángulo que es la definición que se puede tener de CTM o STEM y los objetivos que tiene esto primero que nada hay que hacer la salvedad de que hay varias muchas definiciones y no hay un consenso general acerca de cuál es la definición que todo el mundo acepta por lo tanto hay confusiones hay diferencias de criterio esta que yo les planteo acá es una que a mí me resulta convincente clara es relativamente sencilla y es producto de unos autores australianos del año 2016 y está en negrita destacándose lo que son los puntos clave de la el acrónimo CTM ciencia tecnología ingeniería y matemáticas enseñadas y aplicadas y lo que destaco acá es orientado a resolver desafíos de la realidad o sea un punto crucial de esto es que apuntan a generar un contacto del aprendizaje y de la aplicación con la realidad y la manera como que la formación se lleva adelante establece relaciones entre esas disciplinas para que trabajen juntas y no sólo digamos es la aplicación de la disciplina sino la aplicación de un pensamiento crítico y creativo para usarlas esas disciplinas entonces cuando se logra eso se apunta a generar cuatro tipos de capitales intelectuales y de habilidades humanas en la nación que lo hace una crucial que vendría a ser la la semilla para la cosecha que son los docentes y los educadores capaces de formar a los jóvenes los científicos ingenieros especialistas que puedan investigar y desarrollar las avances tecnológicos o sea ese extremo de alta especialidad los trabajadores que sean tecnológicamente idóneos que estén en condiciones de diseñar dar soporte operar a las tecnologías y una generalidad de ciudadanía que sea me gusta la palabra científica y tecnológicamente alfabetizada o sea que exista un conocimiento básico general que permita que la ciudadanía interprete con capacidad crítica y pueda examinar entender y responder al mundo que nos rodea ¿Dónde nace esto? en Estados Unidos como iniciativa digamos como mirada de las disciplinas en su conjunto Estados Unidos a comienzos de la década del 2000 empiezan a preocuparse porque ven que les cuesta cada vez más ponerse a tiro de la competencia internacional y los líderes empiezan a alertar esa preocupación eso se multiplica con un libro que publica Thomas Friedman la tierra es plana que como que generó mucho más público alerta a esto febrero del 2005 en una reunión anual conjunta de los directivos de la Academia Nacional de Ciencia Medicina e Ingeniería alertan público y formalmente su preocupación hago una nota acá que es una linda coincidencia que estemos que estemos las mismas academias en Uruguay impulsando esta actividad hoy en mayo muy poquito tiempo después el Congreso a través de senadores y representantes le piden a las academias como conjunto de las academias que realicen un estudio y reporten el tema entonces se forma un comité para prosperar en la economía global del siglo XXI y el cometido comité es que proponga una agenda para la ciencia y tecnología de Estados Unidos ese comité estuvo integrado por 20 miembros presidentes de grandes universidades americanas premios Nobel ejecutivos principales de grandes empresas de Estados Unidos y expertos que habían asesorado a nivel político al presidente del país el trabajo que hicieron se resume en un libro que el título en inglés lo traduzco que es elevándose por encima de la tormenta que se está formando y ese libro en relación a STEM lo que maneja como mensajes claves es enfatiza los vínculos que hay entre la prosperidad los trabajos intensivos en conocimiento que por supuesto son dependientes de ciencia y tecnología y además la innovación que puede y se necesita para enfrentar los desafíos sociales segundo señala y advierte que los estudiantes de Estados Unidos se están performando por debajo de los demás países en las disciplinas STEM y predice graves consecuencias si el país no pudiera seguir manteniendo su competitividad internacional por tener una fuerza laboral insuficientemente preparada en resumen dice concluye que fortalecer la formación de STEM es crucial para la prosperidad futura de los Estados Unidos eso inmediatamente es tomado por el ámbito social político la distinta la academia y se hace un gran trabajo de apoyo normas presupuestos asociados etcétera y se se genera un lo que podemos decir que es una política de Estado porque empieza en la segunda presidencia en los últimos años de la presidencia de Bush hijo continúa los dos periodos presidenciales de Obama y continuó todo el periodo presidencial de Trump aunque Trump nunca habló de esto los otros sí pero Trump no habló de esto de todas formas el tema siguió funcionando eso que empezó en Estados Unidos inmediatamente empieza a ser visto por otros países o por otras regiones otras agrupaciones como algo muy relevante y la Unión Europea lo toma como un también una prioridad a desarrollar hay más ejemplos que los que yo estoy mostrando acá en pantalla pero son casos destacados la Unión Europea Australia Canadá Singapur China vamos a ver algunos mensajes porque esto no es solo un tema de lo que está ubicado en el nivel de la elite directriz fíjense en la Unión Europea como ¿cómo le hacen llegar a los jóvenes un mensaje para que consideren y es un mensaje muy directo para que consideren a la educación STEM como una posibilidad les muestran números de cómo se producen mejores salarios quien tiene la formación STEM incluso una nota aún quienes no vayan después a trabajar en STEM el hecho de tener esa formación les da mejores posibilidades y lo mismo no solo en los salarios sino también en las posibilidades de empleo esto es algo que tenemos que tener presente que es un mensaje a la generalidad de la sociedad no es solo a los especialistas en Uruguay las referencias que tenemos son las de EDUI 21 una publicación a finales del 2016 en una separata en el observador que hablaba de 15 pistas sobre la educación en el mundo una de las pistas era educación STEM para un país sustentable y ahí destacaba entre otras cosas que se requiere que STEM se fortalezca como opción de estudio especialmente en la educación media y sobre todo en sus grados superiores y acá hay una observación que como uruguayos muchos la hemos vivido y conocemos dice muchas veces espantamos a los jóvenes de las ramas STEM porque se les habla de la ciencia duras sin conexión con el mundo real lo he visto demasiadas veces para no destacarlo y también destaca que la educación STEM hace un hincapié en la aplicación integrada conjunta crítica y propositiva de estos conocimientos que se derivan de la disciplina STEM orientado a resolver los problemas del mundo real o sea esto no es una cuestión teórica sino que tiene una aplicación concreta luego también aparece mención y acá una salvedad en un libro abierto que está en la página web de eduvi21 acá en esta instancia le agregan una A STEM y esa A viene de concepto de arte y básicamente es una manera de hacer explícito y marcarlo la necesidad de la creatividad asociada a la aplicación de estas disciplinas lo considera como parte de las alfabetizaciones fundamentales y acá para mí es importantísimo señalar de que se trata de en las alfabetizaciones fundamentales de establecer en una comunidad un piso que dé equidad e igualdad de oportunidades y en particular en relación al tema de equidad e igualdad de oportunidades hay un tema relacionado con claramente en todo el mundo con la relación de hombres y mujeres el problema de género en el mundo STEM lo vemos acá hay de Estados Unidos hay de Europa hay en este caso de Dinamarca y agrego una cosa más como las habilidades STEM cada vez son más demandadas en el mundo de las organizaciones aún esto también termina generando una restricción a las carreras femeninas en las posiciones de liderazgo porque si las mujeres participan menos en la formación STEM se están quitando posibilidades de representación en los liderazgos y si miramos Uruguay yo no había mirado estos números lo último que conseguí fue los egresos en universidades de Uruguay del 2017 y fíjense si tomamos las carreras de grado fueron más o menos unos 3.000 varones que se recibieron y 5.200 mujeres pero el número se da vuelta completamente cuando vamos a ingeniería y profesiones afines en donde 236 varones 94 mujeres y aún peor aún más adverso en el caso de tecnología de la información y comunicación 2.80 versus 53 o sea que y esto también se ve que continúa en los posgrados maestrías y doctorados bueno entonces resumiendo lo que podemos decir es de lo que vimos que las capacidades CTM tanto a nivel individual como en el conjunto de un país son hoy y serán cada vez más condición necesaria para generar un bienestar socioeconómico y poder sustentarlo en el futuro Uruguay se ha quedado atrás en la educación en general y aún más atrás en CTM los países más avanzados han asumido este desafío y han desarrollado estrategias para fortalecer su competitividad a través del impulso de la formación CTM de su gente las debilidades en la formación STEM son perpetuadoras de inequidades que deben corregirse salvo las publicaciones vistas de eduvi21 la formación CTM no ha sido hasta ahora destacada como un aspecto clave en la agenda pública de Uruguay pero déjenme decir que recibimos una comunicación de parte del Ministerio de Cultura que nos hace pensar que esto está por cambiar así que sería injusto si no lo mencionara cuando hago este resumen muchas gracias por su atención pasamos ahora entonces a la segunda conferencia del ingeniero Julio Fernández el tema es educación ciencia y tecnología el ingeniero Julio Fernández es presidente de la Academia Nacional de Ingeniería es vice-rector de la Universidad es ingeniero químico analista programador Master of Sciences del Massachusetts Institute of Technology integró el CONICIT y es coordinador del Comité de Evaluación y Seguimiento de la ANI ese es un resumen de los resúmenes que le ha hecho ingeniero Fernández bueno muchas gracias por tenerlo a usted como conferencista y le damos la palabra muchas gracias Graciela voy a iniciar la presentación y voy a tratar de mantenerme en los tiempos que acordamos también al contrario de de la reflexión que hizo Luis que estaba basada en en cifras y en lo que ocurre afuera yo voy a hacer una reflexión que es más personal y que quisiera que se tome de esa manera o sea esto no compromete ni a la Academia de Ingeniería ni a la institución donde trabajo tampoco quiero hablar de qué entendemos por ciencia y tecnología para precisar un poco los términos por qué es importante aunque esto ya lo mencionó bastante Luis por qué es difícil la formación por qué hay dificultades y alguna idea de qué podríamos hacer al respecto y después una pequeña propuesta de objetivos que se podrían considerar primero la ciencia y la tecnología siempre se mencionan juntas pero en realidad son cosas muy distintas la ciencia como la conocemos ahora yo creo que arranca más o menos en el siglo XVII mientras que la tecnología viene de la época de las cavernas ya cuando los los hombres de la edad de piedra y la mujer de la edad de piedra cortaban piedra para hacer cuchillos lo mejor que podían de manera que son cosas completamente diferentes como la manejamos hoy la ciencia se entiende sobre todo asociada a la investigación o a transformar recursos en conocimiento o sea uno gasta para crear un stock de conocimiento que sirve a la propia ciencia y que es aprovechado también para otras cosas después tenemos la tecnología donde la actividad central es el desarrollo técnico de nuevos productos nuevos servicios nuevos materiales o lo que sea y por otra parte tenemos la innovación que es tratar de aplicar eso en la sociedad una vez que entramos en la tecnología ya estamos tratando de convertir el conocimiento acumulado en ya sea dinero ganancia o beneficio social o mejor el resultado de salud o algún otro resultado deseable pero son dos filosofías bastante diferentes y separadas las dos aunque luego tienen bases cognitivas que son bastante similares aquí tenemos un esquema rápido general de una posible edición de todo el sistema de ciencia y tecnología donde tenemos la parte que estamos discutiendo acá que es la formación básica y media arriba a la izquierda después tenemos los sistemas de formación de grado y de posgrado profesional y de formación técnica tenemos los sistemas de pobrado por investigación que se alimentan o funcionan junto con grupos de investigación que están en la industria o que están en la academia acá cuando digo industria estoy hablando en términos generales ¿verdad? hay instituciones de investigación como el PASTER que uno los pondría más bien en este grupo que en este en la academia pero hay muchas instituciones de investigación que están en zonas intermedias entre esta clasificación esquemática estos grupos lo que hacen es producir conocimiento que va a parar ya sea a publicaciones a patentes o a secreto industrial o sea conocimiento que se aplica pero que no se va a difundir tenemos luego profesionales y técnicos que se dedican a la aplicación o al desarrollo y que son los que están fabricando o diseñando esos nuevos bienes servicios procesos de producción o lo que sea que al final son alimentados a la sociedad este proceso de alimentar ideas nuevas y que la sociedad las tome o no las tome es un proceso continuo ¿verdad? y las personas que intervienen en esto son alimentadas por los sistemas de formación aquí vemos entonces que si tenemos deficiencias en alguna de estas cosas vamos a estar perdiendo la capacidad de hacer esto de responder rápido tenemos por ejemplo acá el ejemplo del desarrollo de los métodos analíticos para el SARS-CoV-2 que se basó en trabajo de la academia trabajo de la industria pero fue ejecutado en su trabajo de desarrollo que partió de en este caso información abierta publicada se pudo hacer porque había masas críticas acá que lo pudieron tomar y aplicar y construir estas masas lleva mucho tiempo formar una persona que pueda trabajar en estos grupos puede llevar quizá 8 o 10 años luego que salen del sistema de grado y está todo lo anterior también o sea que son temas muy de largo plazo que tenemos que justamente por eso empezar a resolverlo antes que podamos entonces para que formar en CETIM o en STEM desde luego para comprender y conocer mejor el mundo natural y social ese para mi es el motivo central que debemos adoptar no es un concepto utilitario es un concepto humanístico que las personas necesitan esto necesitan comprender y conocer el mundo natural y social más allá de la aplicación una consecuencia de esto es que van a comprender mejor y van a poder actuar con mayor racionalidad en los asuntos ciudadanos temas ambientales de energía de salud decisiones éticas desde luego también tener suficientes recursos humanos en nuestro caso para el desarrollo en los países desarrollados para la competencia con otros países desarrollados y el corolario de todo esto es que las personas que están formadas en ciencia y tecnología son un recurso escaso y valioso en todo el mundo y los países a veces compiten por atraerlas a veces de manera que son muy poco veladas como determinados llamados a postdocs con posibilidad luego de quedarse a trabajar en el país que lo recibe y otras formas de llamadores a la gente de alta capacidad que muchas veces desde el mundo subdesarrollado del sur está alimentando sistemas en los países más desarrollados que desde luego eso tiene cada vez un impacto más global también ahora quiero pasar al tema de por qué es difícil de esta formación cuál es la raíz de esto según lo que he podido leer y estudiar y quizá acá hay gente que sabe más que yo de este tema pero me parece necesario plantearlo primero hay un conocimiento que se llama biológicamente primario que es el que se adquiere espontáneamente los bebés lo adquieren sin necesidad que nadie se los enseñe por ejemplo aprender a hablar nuestra primera lengua a caminar a reconocer caras y patrones visuales hay otro tipo de conocimiento que se llama biológicamente secundario que se adquiere mediante la atención concentrada el enlace al conocimiento previo y la recuperación de eso que se estudió y se almacenó de manera reiterada y espaciada en el tiempo y según los especialistas esto sirve para crear los circuitos neurales donde se almacena eso y luego mantenerlo también ejemplos de esto son aprender a leer o aprender a escribir aprender a ejecutar un instrumento musical y creo que también las disciplinas setting o stem caen en este rango para mantener este conocimiento y poderlo usar poderlo tener realmente disponible es fundamental reiterar la recuperación en un contexto o sea no alcanza con aprenderlo y repetirlo sino que hay que poderlo recuperar a piacere ante un contexto ante una situación que lo que lo determina y esto implica al aprender disciplinas este stem que tenemos que encadenar estos conocimientos con conocimientos previos que debemos tener suficientemente firmes y si no podemos hacer esto tenemos el fenómeno que yo veo todos los años en los estudiantes que entran a la universidad que se supone que pasaron por exámenes donde estudiaron derivadas funciones máximos y yo que sé cuantas cosas resulta que no saben operar con quebrado no saben operar con fracciones o no pueden despejar una ecuación algebraica sencilla y eso no es porque no hayan pasado el examen o la prueba en su momento es porque no lo han recuperado en contexto y entonces no lo tienen disponible para profundizar la forma como se mapea esto es que tenemos una memoria de corto plazo donde concentramos podemos manejar un promedio de cuatro ítems al mismo tiempo hay gente que puede manejar más otros menos con mayor intensidad y ahí está determinado por la tensión que le ponemos esa memoria de corto plazo uno puede almacenar esas cosas en la de largo plazo mediante la repetición y la reiteración de esta forma que yo hablaba cuando decimos que tenemos la comprensión profunda de algo quiere decir que podemos recuperar ese conocimiento y aplicarlo en una situación y eso requiere que lo hayamos logrado grabar muy bien en esa memoria de largo plazo que no es solamente memoria es memoria junto con el contexto con la forma como se aplica con el conocimiento que ya teníamos nosotros previamente manejado esto es lo que hace que tener información es distinto que tener conocimiento es distinto que tener la capacidad de aplicarlo y los usuarios se hablan de la comprensión superficial y profunda de los temas son todos sinónimos más o menos de las mismas cosas entonces los desafíos que tenemos en la formación CETIN o algunos de ellos por lo menos el número uno para mí es la formación y motivación de los docentes y los métodos que utilizan porque la ciencia y la tecnología hay que aprenderla aplicando no se aprende leyendo en un libro y repitiendo hay que aplicarla para poderla realmente dominar está el problema de la matemática como lenguaje básico que no es un problema no debería ser un problema pero resulta que la matemática es de todas las disciplinas STEM la que más está encadenada cada etapa con su conocimiento previo entonces es más importante el tema de los métodos y la aplicación en contexto tenemos un problema de tiempo de recursos para la formación tiempo total el tiempo en clase de un alumno está limitado y hay otras cosas que tiene que aprender también no solo disciplinas STEM y el alumno viene además de un contexto que ahora vamos a ver también que tiene influencia finalmente está el problema de aplicar los resultados de la investigación educativa que a esta altura son suficientes como para poder actuar con cierta firmeza en algunas cosas yo siempre digo que si los educadores fueran como los médicos algunos estarían haciendo astrología otros estarían no sé practicando como en la edad media y otros estarían como en un hospital de último nivel de último conocimiento no hay una forma estándar de aplicar esos resultados en la formación que tenemos y está el problema de innovar y experimentar en un sistema institucional grande y complejo como son los sistemas educativos que esto es un problema real y muy muy relevante si ustedes miran por ejemplo el informe sobre la educación en Uruguay el último que está publicado del INED este es el que demoró en ser publicado antes de la última elección uno de los capítulos es quienes eligen ser docentes en Uruguay ahí habla sobre la distribución del nivel socioeconómico del que provienen pero a mí lo que me llamó la atención son esos párrafos que marqué en amarillo en esta transparencia cuanto mejor es el resultado obtenido por un estudiante aquí lo que hicieron fue estudiar una cohorte que había tomado el PISA en 2009 y seguir qué era lo que estaba haciendo en 2017-2018 para qué lado había agarrado considerando la variable de contexto socioeconómico cuanto mejor era el resultado del estudiante en PISA 2009 matemática y ciencia menor es la probabilidad de que hubiera elegido formarse como docente o sea que los planteles docentes que tenemos en STEM son los que menos formación traían cuando tenían 15 años o sea los que presumiblemente venían con algún problema allí y a nivel de la educación media superior la opción del bachillerato científico que es la que tiene mayor contenido de disciplina STEM es la que menos eligen los docentes los que van a estudiar para ser formados como docentes en comparación con los que van a otro tipo de estudios universitarios esto es lo que me refería con uno de los problemas de formación y aquí tenemos a los alumnos ahora esta es la habilidad promedio en sexto año de matemática en la prueba de matemática creo que es la propia del INED según el contexto socioeconómico cultural el tipo de escuela y todo tenemos muchas escuelas privadas acá naranjas en la parte más favorable del contexto económico y también en los resultados más favorables pero si ustedes miran esta correlación acá que es muy fuerte cuanto más favorable es el contexto socioeconómico mejor fue el resultado en la prueba o sea que hay una influencia enorme del contexto esto tiene que ver con la forma de aprendizaje que yo planteaba antes con la capacidad de recuperar de tener un apoyo de poder ir para atrás y volver hasta dejar los conocimientos firmes que obviamente es completamente distinta en los contextos más favorables que en los más desfavorables pero no es solamente un problema de dinero y de recursos es un problema de lo que ocurre allí en esos contextos sobre adoptar innovación es muy rápido el escorbuto en la marina que era un problema enorme para la navegación en 1601 ya había experimentos que demostraban que funcionaban muy bien en 1747 hubo otra serie de experimentos y recién a fines del siglo XVIII la marina inglesa que fue la primera adoptó la dieta con cítricos o sea que le llevó más o menos unos 200 años desde que se hizo el descubrimiento de una cosa súper importante en la época hasta que se aplicó en un sistema general institucionalizado que en el mismo tiempo adoptó muy rápido otras innovaciones como el uso del cronómetro para determinar la longitud y la posición ¿verdad? tenemos el teclado Borja otro caso bien conocido es un teclado súper ergonómico que reduce los errores aumenta la precisión está diseñado para el idioma inglés no es muy popular en otros idiomas pero este teclado sencillamente nunca se adoptó a pesar de que lleva a un tercio del tiempo el movimiento de los dedos reduce a casi la mitad los errores y mejora mucho la precisión de manera que no alcanza con hacer algo mejor para que sea adoptado hay mucho trabajo en la aplicación de la innovación también este es el teclado Borja tenemos cosas a favor también que deberíamos usar en el aprendizaje ¿no? la curiosidad es un impulso natural del ser humano si podemos mantener a la gente curiosa con algo tenemos garantizada la atención y la recuperación después tenemos que el costo de la información el costo de acceder a explicaciones de acceder a textos está tendiendo a cero gracias al internet o sea el que tiene acceso a internet prácticamente tiene costo cero para acceder a información que es una situación completamente distinto de lo que ocurría en la generación nuestra la de Luis o la mía donde no era nada fácil conseguir un texto o en niveles más avanzados a veces conseguir un artículo en una revista hay avances técnicos que nos permiten armar experimentos virtuales tener kits de experimentación que el estudiante podría tener en la casa o podríamos multiplicar se pueden utilizar sensores para hacer experimentos compartidos entre distintas escuelas hay mucha cosa que se podría hacer después tenemos la insatisfacción con lo que ocurre ahora que creo que resulta evidente en la presentación que hizo Luis y ahora tenemos una oportunidad de innovar gracias a esta disrupción de la pandemia la disrupción ha bajado las barreras a la experimentación y nos podemos animar a hacer cosas que hubieran sido impensables si las hubiéramos planteado en frío hace algunos años y creo también que la pandemia en Uruguay por lo menos ha aumentado la valoración social de la ciencia y la tecnología y está empezando a ofrecer también modelos de rol además de las mayores oportunidades que se logran por la formación que era algo que ya era más o menos conocido y manejado para terminar quiero proponer que se consideren dos tipos de objetivos diferentes primero sobre la formación general la que deben tener todos los estudiantes la de la formación obligatoria básica esta es para saber y saber usar y lo que tenemos que hacer es intentar que nadie quede abandonado que todo el mundo llegue a ese nivel básico no sé si es el nivel 2 del PISA o algo similar pero un nivel donde la gente pueda funcionar y tenemos otro objetivo que para mí también es muy importante que es poder identificar temprano y canalizar a el grupo de jóvenes que tienen mayor talento mayor disciplina y mayor capacidad para la disciplina STEM porque esos son los que van a alimentar los grupos que luego son los que nos van a proporcionar la capacidad de responder a problemas esto lo hacemos en el fútbol Uruguay tiene buenos equipos de fútbol no porque tenga un DNA especial sino porque es imposible que un buen jugador no termine adentro de un equipo y que entre en la competencia profesional excepto si no quiere pero hay desde la familia hasta los entrenadores los spotters de talento los liceos en fin hay todo un mecanismo de captación para el fútbol que ojalá lo tuviéramos en la ciencia la música en las artes de manera que con estos objetivos termino la presentación muchas gracias seguimos rápidamente con ahora con la exposición del ingeniero Mordeki de los tracto lo útil rápidamente hago un mínimo currículum también tiene el 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 ingeniero Ernesto Mordeki es miembro de la academia de ciencias tiene una maestría en matemáticas doctorado en la academia de ciencias en Rusia es profesor titular investigador del programa para el desarrollo de las ciencias básicas pedesiva investigador del sistema nacional de investigadores Ani empiezo con un una pequeña corrección yo soy licenciado en matemática no soy ingeniero pero bueno me gustaría me hubiera gustado también ser ingeniero es una profesión formidable bueno entonces agradecer a los organizadores y contarles que bueno yo me enfrenté a esta charla y seguí una regla que escuché de un profesor digamos que me dijo bueno vos habla de lo que sabes digamos y es una regla muy sencilla pero sin pretender que sé de lo que voy a hablar por lo menos no voy a incursionar en terrenos en los que claramente no me manejo entonces la charla va a ser una charla motivacional sobre la matemática pensar en la matemática viva la matemática en sus aplicaciones y bueno vamos a ver cómo cómo sale voy a ponerme acá el cronómetro ahí está entonces yo trabajo en la facultad de ciencias en el centro de matemáticas pero cuando hable de cosas voy a hablar de un equipo que tenemos en el área de probabilidad y estadística junto con la facultad de ingeniería de la UDELAR algunos colegas también de ORT con gente de salto gente del CUR en fin digamos es una red que en permanente construcción entonces el contenido de la charla voy a hacer una breve exploración por decir que es la matemática después me voy a referir a la modelación matemática que tiene es como una rama de la matemática aplicada y voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer y que algunos de ellos que se hacen en Uruguay bien entonces este la matemática es la ciencia que estudia las cantidades y las formas cómo se relacionan cómo se intrincan cómo se este cómo decirlo este cómo se cómo se relaciona así cómo inciden unas en otras y a través de ecuaciones este y también su evolución en el tiempo entonces podemos estar pensando modelos matemáticos que son una foto podemos estar pensando modelos matemáticos que son una película ¿no? si está el tiempo presente es una ciencia abstracta pero también se puede pensar como una ciencia experimental este y y es una ciencia que es es nieta de la astronomía que quizás sea la primera de las de las ciencias este hija de la física este y y algunos problemas clásicos históricos son el cálculo de calendarios el cálculo de trayectorias de cuerpos celestes la representación de superficies terrestres a través de mapas sobre todo el problema de si se podía hacer un mapa que respetara las distancias que se medían en la tierra este las distintas soluciones o intentos de solución que tuvo ese problema eso como problemas clásicos motivacionales digamos este es les traía una foto de de 48 este momentos 48 semanas en el año en los que se tomó una foto en la catedral de Burgos y el sol en el cenit describía esa ese símbolo del infinito entonces esto es como una imagen que resume el el problema de entender digamos cómo se mueven los planetas y y con la bueno y el sol en particular o la tierra alrededor del sol el sol alrededor de la tierra que era uno de los problemas centrales que está medianamente entendido ahora este y con esta solución tan formidable que tiene este símbolo matemático del infinito en la naturaleza entonces este después un comentario sobre sobre el método de la matemática ¿no? el método de la matemática y el método de otras ciencias este la matemática se considera una ciencia formal y rigurosa sin embargo no es la más formal y rigurosa de todas las ciencias está la lógica que es como más formal y hay como un degradé en lo que se indica cada vez nos movemos hacia que nos movemos en este sentido de la flecha nos movemos en en una dirección de mayor experimentalidad mayor dificultad de modelación y menos formalismo y por lo tanto distinta metodología y por eso este el alcance de la matemática en las distintas ciencias o en los distintos ámbitos no debe ser confundido es bastante preciso en la física o en la ingeniería ya es mucho más difícil en la biología y ni que hablar en las ciencias sociales por eso digamos no hay que confundir la dificultad por ejemplo de pronosticar el tiempo que es un sistema físico súper complejo con la de pronosticar los resultados de 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 las elecciones que es mucho más complicado porque es en el terreno de las ciencias sociales de todas maneras la matemática tiene pretensiones de modelar en todas estas áreas entonces el aspecto experimental de la matemática se ve quizás no se ve si sacamos una foto de un conocimiento de una teoría matemática pero si podemos verlo en el tiempo digamos porque el científico propone un modelo matemático la matemática refleja la experiencia humana digamos refleja el mundo en una manera bastante abstracta formula sus ecuaciones y y luego tiene conclusiones digamos él resuelve sus ecuaciones inventa métodos ahora los pone en la computadora los hace correr simula en fin este y obtiene conclusiones y bueno y con esas conclusiones va este y mira digamos compara el mundo lo que ve digamos y así gradualmente se se corrigen las las teorías y surgen teorías nuevas matemáticas más complejas más este más globalizadoras del fenómeno que se quiere este modelar y entender pero nunca finalmente entonces en este sentido la matemática puede ser considerada una ciencia experimental a veces es curioso porque a veces el matemático mismo que está en en la usina matemática no conoce esto porque estos son fenómenos que se dan en largos plazos por ejemplo hay matemáticos que estudian grupos cuánticos y uno le pregunta ¿y qué tiene que ver con la física cuántica lo que vos haces? y el tipo te dice yo no sé este no quiere decir que sea un mal profesional digamos es un profesional competente hace sus resultados entiende la lógica pero no tiene un una pintura general de lo que es la matemática en general bueno finalmente luego uno se informa y entiende un poco qué es lo que está haciendo y en qué y en qué contexto la matemática bueno acá tengo una pequeña rata ha ganado fuerza con la potenciación de la capacidad de cálculo que generó la humanidad es decir con la computación es ubicua en el sentido de que está en todos lados y en demasiados lados y a veces por eso ni se ve digamos es muy divertido que nosotros trabajamos en el piso 15 de la facultad de ciencias y la secretaria me preguntaba bueno pero ¿para qué sirve la matemática? y yo le digo no estarías en el piso 15 si los ingenieros no hubieran calculado las vigas y la resistencia con fórmulas matemáticas que permitió construir este edificio digamos es por eso pero es tan ubicua que a veces no se ve pero hay una una característica nueva de la matemática reciente que hoy el profesional matemático en algunos casos no siempre puede trabajar con sus solas herramientas ya en la industria quiero decir no a través de la ingeniería no a través de la biología pero sino con su capacidad de modelación matemática en problemas aplicados voy a hablar un poquito de eso entonces por ejemplo voy a mencionar cuatro o cinco problemas de los que trabajamos en Uruguay la gestión de riesgo digamos una firma que presta dinero o que propone actividades propone préstamos para actividades quiere naturalmente saber digamos cuáles son las probabilidades de recibir el pago al que se compromete la persona que toma el préstamo entonces lo que hace es una gran base de datos con todos los préstamos que que concedió o que se conceden y clasifica a las personas en función de su de su riesgo de no pago esto da trabajo a muchos matemáticos porque a nivel bancario en Europa digamos hay reglamentaciones obligatorias que obligan digamos a las instituciones bancarias a tener modelos propios los modelos son propios los desarrollan las instituciones deben presentarlos a las autoridades reguladoras y son modelos matemáticos que que calculan riesgo este quizás eso no sea muy divertido pero por ejemplo tenemos en en Montevideo este un grupo de de trabajo en modelación matemática en música entonces está claro que la música no va a poder ser este creo yo y espero yo eh superada por la inteligencia artificial este de todas formas la 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 modelación matemática en música por ejemplo hace cosas como toma un corpus de música por ejemplo los corales de Bach captura su estructura en un modelo matemático y produce un coral nuevo que tiene en promedio o en resumen las características musicales del 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 conjunto digamos eso tiene aplicaciones las las compañías discográficas los que guardan música los que producen música tienen interés más allá del interés per se que tiene tal este tal procedimiento dicho sea de paso déjenme decirles esto lo inserto no lo tenía pensado este que a veces la matemática y la inteligencia artificial con la computación este devastan bosques de de del pensamiento o de o del conocimiento de la actividad humana como por ejemplo el ajedrez digamos yo creo que los programas de ajedrez destruyeron la magia que tenía el ajedrez antes de las computadoras pero bueno es un efecto secundario indeseable no sé cuál es la opinión del público y no sé si se acuerda el público de lo que era el ajedrez y digamos y las competencias de ajedrez antes de las computadoras entonces ahora estoy un poco hablando en contra pero a la vez eso destaca la potencia que tiene el método matemático porque digo los programas que juegan ajedrez se basan sobre algoritmos matemáticos de búsqueda de mejores jugadas este tenemos por ejemplo modelos aplicados en finanzas este y una cuestión que nos interesa es la diferencia de tasas de interés que pagan los bonos del tesoro norteamericanos comparados con los bonos del tesoro uruguayos suponemos que son bonos nominados en dólares entonces uno podría preguntarse por qué si yo compro un bono norteamericano por mil dólares y compro un bono uruguayo por mil dólares ese bono americano me paga un cupón que es bastante menor que el uruguayo digamos que es lo que está pasando entonces lo que está pasando es que hay subyacente un riesgo de impago y la diferencia entre esas entre esos cupones permite deducir el riesgo de no pagar en la percepción de los agentes económicos digamos y es un indicador de cómo va el país digamos en riesgo crediticio entonces nosotros bueno hemos trabajado se ha dirigido alguna tesis hay alguna ahora profesor en la facultad de ciencias económicas de Budelar que es experto en estos temas digamos y es una una de las aplicaciones posibles de la de la matemática este más recientemente este tuvimos un acuerdo en la facultad de ciencias con la empresa Scantec si ustedes van al supermercado digamos y cuando ustedes pagan con la tarjeta el 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 mecanismo que de compra es este es esta firma uruguaya Scantec este y ellos están interesados en entender la lógica de compras para ofrecer este productos promociones en fin y eso se parece un poco a lo del riesgo de crédito es decir es big data análisis de big data y tratar de de predecir comportamientos futuros o comportamientos preferidos y ese mismo ejemplo digamos es es lo que vemos todos los días en netflix cuando nos sugiere cosas en amazon cuando nos sugiere compras es decir simplemente nos toma como perfil y ve nuestras preferencias y corre un modelo este que nos ofrece los productos que compraron o que potencialmente están interesados personas con nuestro bueno está claro que ahí hay cuestiones éticas este involucradas este que hay que tener en cuenta pero de todas formas los métodos matemáticos modernos este permiten hacer estas cosas y este y por último en un ejemplo más este autóctono de cosas que estamos trabajando y más biológico este hay un proyecto el urugenón este que es una iniciativa conjunta de la facultad de ciencias la facultad de humanidades y ciencias el instituto parter y algunos científicos más y vinieron con un planteo digamos allí este en ese proyecto se llama interesados en en participar y donar para el estudio su información genética de las personas entre aquellos que acreditan o creen tener antepasados charrúas y el problema era determinar en qué generación este en qué generación el antepasado charrúa era puro digamos si no era una combinación de españoles o en fin otros es decir entonces son como tiras de colores el genoma el ADN que se van mezclando en cada generación y la pregunta era si veíamos los pedacitos chiquitos cuánto hay que ir para atrás cuántas generaciones hay que ir para atrás para que sea para encontrar tiras de todos los colores bueno en este caso hicimos un modelo matemático hicimos un modelo probabilista y establecimos digamos para cada para cada este muestra digamos cuál es la generación más probable en la que encontramos un ancestro puro y bueno este era mi último ejemplo y termino medianamente en tiempo y con un con un gran agradecimiento a esta instancia y estoy abierto para seguir escuchando muchas gracias y ahora entonces este pasamos a la última conferencia que es ciencia y matemáticas en medicina de nuestro académico Hamlet Suárez también brevemente voy a decir su currículum es director de primero de todo es académico compañero nuestro director del grupo de autoneurología del hospital británico investigador nivel 3 del sistema nacional de investigadores miembro del board del colegio de otorrinolaryngología y miembro del consejo bueno este de la academia también es consultor ex consultor de NIH en el programa de implante coclear bueno Hamlet sos de la casa adelante y muchas gracias por tu vamos a tratar de explicar la digamos la aplicación la aplicación de la matemática a través de la matemática y de la tecnología en la medicina a través de la aplicación de modelos como decía Ernesto cada día se va introduciendo más como una necesidad para la evaluación tanto de la gestión en medicina como de procesos diagnósticos o terapéuticos cuál es la relevancia de la matemática en medicina es su capacidad expresiva y nos referimos a que la capacidad expresiva corresponde a que pasa las descripciones puramente lingüísticas para dar una robustez en la en la percepción verdad de de esto cuál como digamos el uso de modelos matemáticos en medicina que que es lo 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 básico y lo lo que aporta es que intenta interpretar la relación entre distintas variables para para tratar de explicar cómo funciona la realidad no es la realidad es cómo funciona la realidad para tratar de medirla entenderla formularla y la posibilidad de hacer predicciones sobre todo cuando se hacen modelos en el campo estadístico y hay algunas cosas básicas del uso de modelos en medicina como en general que es la necesidad de su simplicidad porque en la medida que sean más simples digamos modelan la realidad de una manera capaz de entenderse mejor objetiva que no tenga sesgos ni prejuicios de los diseñadores que tenga sensibilidad que las pequeñas variaciones tengan representación en el modelo que tengan cierta estabilidad y esto en medicina es importante que no las pequeñas variables no se modifiquen porque de todas maneras sobre todo en medicina las pequeñas variables pueden hacer perder la visión del bosque digamos y la universalidad que sea aplicar a varios contextos los modelos se describen en contextos que es otra cosa básica y no solo un caso particular uno de los principales modelistas estadísticos inglés digamos fue George Box y que decía un tema interesante que era que todos los modelos son incorrectos algunos son útiles ese era su concepto sobre el modelo y los tipos de modelos digamos están los determinísticos los determinísticos se controlan digamos en los modelos de esta característica los factores que intervienen tienen de alguna manera un control están los estocásticos que son no que no son controlables que son muy digamos usualmente medicina son aplicables a este tipo de modelos la necesidad de modelos vamos a lo más primario usamos modelos de que nacemos como como entendemos como entendemos que es determinado animal que es un tren o que es en base a los juguetes los juguetes son modelos que representan una realidad no son la realidad representan una realidad realidad de objetos o realidad de fenómenos y empezamos a introducir juntamente con eso en los dos primeros años de vida con el aprendizaje digamos del desarrollo lingüístico y del proceso comunicacional el proceso de aprendizaje de modelar y esto me permito una cosa el cerebro especialmente modela el lenguaje de esta característica lo que llamamos en audiología el etiquetado las etiquetas de como una palabra significa determinada determinado objeto el perro el tren significa determinada cosa es como el cerebro etiqueta esos fonemas esas estructuras digamos de de estimulación acústica a determinados objetos y eso lo vemos bien cuando un niño nace sordo absolutamente sordo y le colocamos una prótesis coclear que le sustituye el órgano y le tenemos que programar esas funciones la labor de generar modelos de vínculo entre la realidad y la la estructuración fonémica todo un desafío modelos en la historia digamos por qué se utilizaba un modelo porque el comet fue uno de los primeros jets no sé si ustedes recuerdan y explotaron en el aire explotaron más de 4 o 5 y no se sabía la la digamos por qué explotaban se hizo un modelo en el cual se representan digamos todas las constantes todos los parámetros físicos que estaba expuesto de presión de corriente de aire etcétera etcétera se les introducía el fuselaje acá y se entendió qué tipo de fallas tenía ese fuselaje y qué tipo de mantenimiento en función del tiempo tenía que ser que lo que permitió de alguna manera hacer que los los vuelos de este tipo de aviones fuera más seguro y se eliminara el problema así que el uso de modelos desde la parte más primaria que es como aprender a reconocer situaciones digamos objetos hasta estas cosas más complejas tiene un incremento en la historia del hombre de los últimos sobre todo dos o tres siglos muy grande los modelos en medicina se utilizan tanto en gestión como modelos de diagnóstico y comportacionales y en paradigmas terapéuticos lo que quieran leer es un tema interesante en la universidad hebrea de Jerusalén Shai Karmi hizo un modelaje de las cadenas de DNA para entender la superposición de genomas y trasladarla a la a la personalización de algún tipo de enfermedad Basu es otro investigador de digamos que utilizando modelos generó la introducción de una enorme cantidad de datos que permitió digamos hacer predicciones de enfermedades crónicas no transmisibles y por último por ejemplo programas terapéuticos la información genómica para tratamientos personalizados sobre todo en el área del cáncer también Stanford tiene un desarrollo de esto bien interesante que es hacia donde va la medicina con desafíos entre otras cosas el económico para el diseño de este tipo de terapéuticas otro tipo de modelaje en otra área de la medicina es en patología vascular los modelos de flujo vascular de flujo sanguíneo dentro de un vaso permitieron algunas cosas por ejemplo en el caso de la neurocirugía cuáles son los riesgos de acuerdo al flujo vascular utilizando este modelo los riesgos de rotura y en caso digamos qué tipo de terapéutica es más más aplicable y digamos más una opción mejor si colocar el brusten o colocar un clipado de aneurisma y la universidad de Schiffel también utilizando un modelo muy similar estudió e hizo un procesamiento de patrones de imagen para ver las áreas del corazón sometidas a una isquemia qué tipo de terapéutica se beneficiaba mejor es decir que hacer un modelo cuantitativo para ver si el stent o el bypass es decir que están utilizando modelos que vienen de la matemática y por supuesto de la tecnología para soluciones terapéuticas me parece que me afiliaba un poco lo que Ernesto planteó en el campo que puedo hablar más es en lo que estoy trabajando que es el campo de la neurotología de la estabilidad tenemos un programa de ingeniería biomédica con la ingeniería de la universidad católica especialmente con ingeniería ferreira y hemos trabajado en el modelaje del control de la postura ¿por qué ese problema en medicina? porque el aumento de la expectativa de vida ha significado que la morbid mortalidad por arriba de los 70 años la inestabilidad y las caídas y todos los eventos susecuentes están teniendo un impacto en la calidad de vida en las secuelas discapacitantes en ese rango de edad y por supuesto el impacto económico en la gestión de salud el Medicare americano planea que con el rango de costos de salud en esta área de la medicina que es las internaciones por fractura de cadera traumatismo de cráneo esos vinculados a caídas por encima de los 70 años el Medicare no va a poder en 10 años más solventar este tipo de terapéuticas por lo que está significando miles de millones de dólares y el fondo de recursos 40% de la asistencia por arriba de los 40 años la dedica a secuelas por caídas entonces es un problema de salud y es un problema que con el aumento del rango de expectativa de vida empieza a hacerse mucho más visible entonces nosotros modelamos un sistema de control de postura el digamos el cuerpo funciona parado como un péndulo invertido que oscila una oscilación digamos no perceptible por la articulación de tobillo y tiene la información que viene para mantener ese control bípedo característico del ser humano es la información sensorial de sensores como los que están en los oídos interno en la visión en la propriocepción y especialmente nosotros estamos ahora viendo el rango que la función de la audición como referencia acústica en el control de postura tiene un controlador que es el cerebro cómo procesa toda la información y una salida que son los músculos que controlan el postura entonces lo que nosotros aplicamos es una medición de la oscilación que hace ese cuerpo a mayor oscilación mayor inestabilidad menor oscilación y medimos el consumo de energía de esa señal ese consumo de energía digamos medido de esa manera lo podemos digamos cementar en bandas de frecuencia y lo que vimos que de acuerdo a qué sensor en una persona está funcionando peor las bandas de frecuencia sesgan más hacia un lado hacia el otro lo que hace es la caracterización del sistema el sistema funciona digamos como un sistema de control de lazo cerrado es decir la alimentación del sistema se vuelve a tomar por los sensores para corregir esa función fundamental que es el mantener la posición bípedal entonces la salida de todo ese sistema es donde el cuerpo pone el centro de masa su centro de masa dentro de la base entonces la salida de ese sistema digamos es lo que nosotros medimos cómo se está comportando es decir modelamos de esta manera y vamos entonces cómo se aplica eso para entender digamos para entender qué es lo que pasa con la realidad de la vida diaria de una persona de una persona añosa vamos a modelos más complejos que es el de la marcha ya es un péndulo complejo es decir dónde coloca el centro cuando hay desplazamiento de esa masa entonces el desafío y ese es un proyecto que está financiado por ANI en este momento es generar un algoritmo que en base a procedimientos de Big Data reconozca patrones de inestabilidad en el adulto mayor que haga un monedo de predicción a través de un pequeño acelerómetro que se le coloca en el cinturón registramos esa esa señal cruda la procesamos por un escalograma de tiempo frecuencia y generamos una imagen que es a través de las wavelengths eso da patrones de comportamiento arriba tenemos el patrón de comportamiento de una persona de 40 años joven que hace deporte y el escalograma de tiempo frecuencia genera una imagen como la que ven es el desplazamiento en un plano de esa persona y abajo la imagen de una persona de 78 años que tuvo alguna historia de inestabilidad que tiene un déficit de la función de los receptores vestibulares entonces estamos en la etapa de introducir una cantidad de información para empezar a reconocer patrones de riesgo de caída es un trabajo de largo aliento que estamos pasando la etapa de investigación independiente es decir que poder hacer asociaciones con otros grupos universitarios de dentro y fuera sobre todo el país que obtengan un número de casuística grande en la medida que aumentemos la casuística vamos a tener un patrón digamos más definido y una caracterización más robusta entonces el uso de la matemática para hacer los cálculos por ejemplo del consumo de energía para llevar los escalagramas de tiempo frecuencia y la aplicación de la tecnología es como usamos la imagen cruda en un acelerómetro para transformar en una imagen que sea reconocible por un por un procedimiento un procedimiento de inteligencia artificial es la fusión yo creo que me parece que ejemplifica bien la relación entre la matemática la tecnología y la medicina entonces el desafío nuestro es la asociación de esto de matemática y tecnología para que a través de un pequeño acelerómetro colocado en el cinturón podamos tener a distancia y podamos tener un patrón que una persona lo puede usar como se usa el holter para ver la actividad cardiovascular puede usarlo en la casa y tengamos un patrón de qué es el riesgo de caída en la vida diaria de una persona que esté institucionalizada en una casa de salud que esté en su propio hogar puede vivir sola qué tipo de prevención de salud hay que tener entonces un poco como concepto final yo diría que la educación claramente es el más poderoso a mi entender e imprescindible instrumento democratizador en una sociedad y la matemática introduce un razonamiento lógico en este proceso y la tecnología lo hace viable especialmente en medicina tanto en su gestión como en los procesos diagnósticos o terapéuticos robustiza los procesos médicos evitando sesgos personales de los médicos en estos procesos dando seguridad a las decisiones tanto de diagnóstico como terapéuticos bueno muchas gracias primero de todo les agradezco las excelentes presentaciones y bueno lo que puedo decirles es que para mí la información presentada ha sido contundente sobre la importancia de la ciencia en la tecnología en las matemáticas y bueno y de acuerdo a lo que presentó Luis María Rodríguez es que el desempeño de los estudiantes en las capacidades de STEM es poco satisfactoria entonces este simposio yo creo que hemos empezado poniendo nuestros mejores recursos y la pregunta entonces es ¿cuáles serán los próximos pasos de este emprendimiento interacadémico que para mí es importantísimo estoy segura que son documentos técnicos sobre cómo aumentar las capacidades básicas de los docentes durante la formación la investigación la solvencia en el uso de instrumentos informáticos en fin todas las preguntas que nos hacemos entonces en ese sentido ¿cuál qué es el camino en conjunto que estas academias podemos hacer? yo sé que la pregunta es muy grande y que bueno pero es el puntapié inicial le pido que alguno de los cuatro me quiera responder ¿cómo no? ingeniero si me parece que un buen primer paso es este si pudiéramos trabajar conjuntamente con la solicitud que nos hizo el ministerio de educación en relación a formación de docentes en este tipo de disciplinas que la información que tenemos es que el gobierno está preparando un plan grande de formación de docentes en estas disciplinas y bueno nos ha pedido feedback allí con una serie de preguntas parece que es una oportunidad de trabajo conjunto ahí que deberíamos aprovechar quiero agregar algo si adelante por favor si esto como comentábamos tiene muchas primero totalmente de acuerdo con lo que había planteado Julio pero creo que hay varios caminos a recorrer también en simultáneo y yo creo que las academias deben preguntarse qué pueden hacer para generar oportunidades de que los jóvenes y los niños conozcan más de lo que se trata el mundo de la ciencia de las matemáticas y que conozcan los aspectos que pueden resultar atractivos y creo que nos caracterizamos en general estas academias por un perfil muy poco comunicador en general que tenemos que ser capaz de superar y propongo que todas se pregunten al interno dentro de cada academia qué es lo que puedo hacer y y como conjunto qué es lo que podemos hacer para que la sociedad también creo que tenemos una oportunidad particular que es el destaque que ha tenido la actividad de los académicos como apoyo para la toma de decisiones este a nivel político pero como referencia asesora este y y ese grupo ha ha quedado en evidencia que en la sociedad este juega un rol muy importante entonces creo que es oportuno no perder la este periodo este que le al académico Julio Fernández qué rol le asignó usted el entusiasmo y la diversión para despertar vocaciones en ese 5% que tienen las mayores condiciones no cree no cree usted que es un aspecto considerado en la promoción de la formación del STEM bueno sí sin duda que el entusiasmo es un factor fundamental en el aprendizaje y en la docencia en cualquier actividad pero yo creo que todos los que estamos en una academia estamos allí porque alguna vez tuvimos algún docente que nos entusiasmó con algo y nos guió y nos ayudó a a interesarnos de manera que sí es fundamental ahora con la diversión ahí yo tengo una discrepancia a mí me parece que aprender estas cosas no es divertido en el sentido que es divertido el juego o algo por el estilo hay un aspecto allí de disciplina y de dedicación que también hay que considerar y hay que desarrollar no deberíamos pensar que la solución es hacer que el aprendizaje sea divertido porque sencillamente una cosa es la diversión y otra cosa es incorporar ese conocimiento biológicamente secundario que tenemos que calzar allí que requiere disciplina y trabajo también si ustedes miran los resultados de las pruebas PISA los lugares donde anda mejor la gente en matemática por ejemplo creo que hay una correlación muy fuerte con la valoración de la disciplina en la sociedad los que conocen China por ejemplo no creo que tengan dudas de esto pero si uno lo examina allí si uno pudiera tener un índice de disciplina con respecto al rendimiento en matemáticas yo estoy seguro que alguna correlación vamos a encontrar allí pero sí obviamente si se puede hacer algo entretenido siempre es mejor que hacerlo aburrido y las dos cosas no son necesariamente contrapuestas muchas gracias no sé si quien está levantando la mano ingeniero licenciado Mordecki adelante yo chiquito quería traer una expresión que un premio Nobel en matemática Cédric Villani un francés no todo es diversión y nos dijo yo estoy a favor de la diversión y de divertirme y de divertir a la gente digamos no estoy en contra de eso pero el camino es la recompensa no se llega sin caminar y lo que decía este científico este matemático es que el esfuerzo del científico y de estudiar ciencia es equivalente digamos al esfuerzo que hace el deportista de elite digamos Luis Suárez Edison Cavani digamos los grandes deportistas y jugadores de fútbol tienen horas y horas y horas de entrenamiento y de esfuerzo para lograr resultados en el sentido de lo que decía el ingeniero Fernández nos explicaba digamos son procesos que hay que hay que este internalizar en el cerebro y lamentablemente el camino tiene exige un esfuerzo digamos hay gente con más condiciones hay gente con menos condiciones pero y hay que hacerlo divertido hay que mostrar en fin pero hay momentos en los cuales hay que entrenarse ¿no? eso no no hay atajos en eso mucha gente felicitando este y diciendo lo excelente que ha sido estas presentaciones y lo que yo les diría que nosotros como Academia de Medicina este lo que pensamos es que nos vamos a reunir este justamente después de todo esto porque nos interesó tanto que necesitamos reunirnos para para nosotros pensar un poco cómo podemos ayudar en todo esto así que estamos este con ustedes con la la Academia de Ciencias y la Academia de Ingeniería este tratando de hacer el mismo esfuerzo este y lo que yo les propondría es que bueno ahora ya se acerca fin de año pero que este para el primer trimestre del año que viene este ahora poder seguir trabajando y poder llegar a a algunas este expectativas que tenemos entre las tres entre las tres academias y este y bueno y para el primer semestre del año que viene tener una reunión ya con algo más estructurado y bueno y abiertas las puertas para todo lo que ustedes consideran no sé si acá este los académicos de Ingeniería y y Ciencias quieren comentar algo agradecer por mi parte sí sí agradecer esta esta oportunidad creo que es de las primeras veces que yo conozca por lo menos que hay una actividad interacademia y es muy bueno que la hayamos dedicado a temas de formación que sabemos que es la base de muchas cosas muchas gracias bueno muchísimas gracias a todos la verdad que ha sido un placer y este y bueno y si Dios quiere nos reunimos y quien le dice que no sea presencial es lo que esperamos todos este para la próxima reunión y les y les y les sugiero seguimos con todos nuestros mails para poder seguirnos hablando muchas gracias